Vargas, Sergio y Aldair en el primer lugar. Si no está Aldair, su representante, por favor, que suba rapidito para avanzar con la premiación porque ya tenemos que retirarnos. Repito. Dijo, acá al centro. Listo, Aldair. Bien, buena carrera. Buena carrera, chicos. Ahí está, señor alcalde. Proceda usted con la premiación, por favor. Vargas, tercer lugar. Vargas, tercer lugar. Sergio, segundo de la morada. Los dos son de la morada. Y Aldair, también. Aucayacu, vengan las palmas. Señor alcalde, tus palabras respectivas. Felicitaciones, mi estimado. Nuevamente te vamos a agradecer por haber participado, pues, toda vez que usted está continuando en esta actividad deportiva tan deleitada por la población. Y más aún que, indicándote con tu distrito. Te has puesto la camiseta y nos has hecho quedar bien, sinceramente. Y nuestra población ha quedado totalmente agradecido. Entonces, en honor al mérito que usted ha adquirido, se le hace la premiación correspondiente como tercer puesto. La tercera, la siguiente, bueno. Seguirá. Seguirá. Bueno, cada vez. Para la foto. Segundo lugar, al segundo. Segundo lugar, al segundo. Al segundo, segundo lugar. Al tercer lugar, al tercer lugar, también. Entrégale, por favor. Listo. Bueno, de la misma forma, vamos a ir premiándote. Estimado Sergio, tus familiares, tus paisanos, tus conciudadanos, tus amigos se sienten felices al verte en usted que está, pues, practicando este deporte. Y más aún, ustedes, de uno de los caseríos más recónditos del distrito de la monada Santa María de Magdalena. Camila Paredes. Camila Paredes. Un corto de aplausos. Para este joven. Entonces, usted ha ocupado segundo puesto. En honor a ello. Se le hace la permisión correspondiente. Felicitaciones. Agradecer a mi amigo Walter Paredes, a mi familia, 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 con la moto, también a toda la gente linda de Santa María de Magdalena. Muchas gracias. Ahora vamos con el primero más. De alguna manera, hoy sí llegamos a entregar el premio correspondiente como primer puesto. Felicitaciones, mi estimado. Usted, pues, está representando a Timahucayaco. Y todo el distrito de Ahucayaco se debe sentir feliz, muy contento al ver con las redes sociales que hoy están transmitiendo en vivo y en directo toda nuestra conciudadalía. Aquí tenemos el camarógrafo, por ejemplo, Sergio Neymi Romero Carrillo, que está, pues, transmitiendo. ¿Qué le dirías, mi estimado, con este logro al distrito de José Cresto y Castillo y a la ciudadanía que te está viendo en presente al distrito de La Morada y al distrito de José Cresto y Castillo? Y, antes de ello, te va a hacer la premiación correspondiente como primer puesto. Felicitaciones. Muchas gracias. divergentes y gracias. No, chico. Gracias. Gracias a Benón Crazy que ha estado conmigo. Nos vamos a ver. Gracias al alcalde por hacer esta cantelada que se le están haciendo por su tema. Muchas gracias Y acá Pata Abra Por la máquina Ahora la foto por favor Su mascarilla por favor para la foto respectiva Apargas rapidito Para la foto respectiva Siguiendo como siempre el protocolo Señores y señores Después nosotros también con su mascarilla Por favor a la premiación Listo vamos entonces Con la foto respectiva Señores y señores en estos momentos Se va preparando Categoría CDF De usted no más señora rapidito A ver este Tercer lugar Pancho Segundo lugar Piraña Primer lugar John Morales Categoría CDF Listo Listo rápido Hijo rápido Para la foto Su mascarilla Apargas rapidito Para la foto respectiva Siempre siguiendo el protocolo Jóvenes Por favor Vamos a ver Ahí está Escribíolo como siempre ¿No? Bien Ante todo la seguridad Primero amigos Ante todo la seguridad Ahora sí La foto respectiva Ahora sí 3, 2, 1 Fotos extremas Levanten el trofeo Muchas gracias chicos Muchas gracias Jóvenes De la siguiente categoría Suban por favor Con sus respectivas Implemento de seguridad Por favor Categoría CLF 2, 30 Pancho De Tingo María Piraña TIN Megaplaza Hijo y Morales Primero TIN Megaplaza Comigencia chicos Ahí está Sus trofeos respectivos Sus trofeos respectivos Por favor Muchas gracias Ahí está Miren ustedes Como siempre amigos Qué lindo Que se haya terminado la carrera Sin ningún inconveniente Alcalde Proceda por favor Más cerca 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 Plata Plata Significativo Muy bien Vamos a continuar Con la convención correspondiente Toda vez que Estos jóvenes Buenos felices De leitar Esta bonita tarde Con esta actividad deportiva A ver Su tercer puesto Mi estimado Felicitaciones Por haber ocupado De asalto ¿Tienes que decir? La gente Realmente Este día Con cuadro Tienes que decir? Con la gente Queríamos La invitación Para alguna próxima oportunidad La de Que es La de Enamorada Así Enamorada Y La de La familia Ahí Todo lo se ve Muchísimas gracias 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 Gracias, gracias por darme esta oportunidad de enfrentar a estos jóvenes me siento orgulloso sinceramente de estar frente a ellos toda vez que cualquiera no lo practica esta actividad deportiva es gozo y sobre todo hay que tener buen impulso para dominar a las máquinas entonces en honor a que mi estimado a San Juan en segundo lugar se te hace la premiación correspondiente algo que expresar ante el público pero en primer lugar agradecer a mi primera plaza por el apoyo que se ha venido que se pueda estar más fuerte gracias aplauso señoras y señores ahora a la premiación con comión sinceramente no nos quedan más expresiones que agradecer a este joven pues por haber ocupado el primer lugar y mira la hinchada todavía sigue siguen ahí atentos la atentes aquí usted va a hacerse acreedor de este hermoso premio estimado felicitaciones y las gracias del caso por su participación muchas gracias pero si muchas gracias primero de agradecer a Dios mantenemos todos bien acá en la carrera por agradecer a Ciudad de Parque y por su participación a la jurada a los que tenemos que hacer niños ¡Niños! 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 ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Ahora, ahora la foto respectiva ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Fotos! ¡Delante el trofeo! ¡Tres Molares! ¡Yeah! ¡Ya! Una foto ahí al lado de la primera autoridad como siempre para llevarlo ¡Ay, mi corazón! Haciendo la premiación correspondiente toda vez que pues somos, somos una municipalidad es por eso que nos toca pues hacer la premiación correspondiente Juventud ha duplicado el premio, felicitaciones en todas las categorías ha participado muy bien, felicitaciones por haber ocupado el tercer lugar vamos a continuar con con la premiación de segundo lugar de igual manera Juventud ¡Muy joven! ¿Y cuantos jóvenes tendremos de esta misma edad en el distrito de La Morada? Ya ves, debemos de de seguir impulsando este proyecto y nosotros como municipalidad tendremos que impulsar proyectos de esta naturaleza y más, más y más, más y más cada año entonces, cuento mis felicitaciones por haber ocupado el segundo puesto del premio correspondiente de igual manera vamos a a galardonar vamos a galardonar el primer puesto a este joven quien pues les ha hecho de alejar a todos y cada uno de ustedes entonces, felicitaciones y estimado ahí tiene el presente yo agradecer a todo el público a la organización, por la invitación y sobre todo a mi equipo aquí en la plaza en Timon María muchas gracias bueno de la noche más gracias a todos en David de la región vamos a ver adelante a todos en toda la región entré y Esa bandita, esa bandita, a ver, esa bandita Las fotos extremas, 3, 2, 1, arriba, fotos We are champions, my friends